El gobierno ruso bloquea LinkedIn. A partir de este jueves, los 5 millones de usuarios de la red social que viven en Rusia no podrán conectarse ni seguir compartiendo información en la plataforma de contactos profesionales. Una sentencia del pasado día 10 confirmó la prohibición emitida en primera instancia y la Inspección de Comunicaciones de Rusia, Roskomnazor, ha decidido cumplir lo que la justicia dictaminó. En declaraciones Aoronews, la empresa estadounidense ha dicho que lamenta el bloqueo y que su objetivo ahora es intentar reunirse con el órgano para intentar adaptarse a las condiciones que pide el gobierno ruso. Roskomnazor acusa a LinkedIn de almacenar datos de usuarios rusos en servidores extranjeros y exige a la compañía estadounidense almacenar esa información en servidores situados en Rusia. Días antes del bloqueo, el órgano dependiente del Kremlin hizo una encuesta a través de Twitter para conocer el uso de LinkedIn entre los rusos. Un 37% respondió que sí lo utilizaba, un 40% que nunca lo había hecho y un 12% que sí lo usaba pero que ahora no. Tras la aprobación el año pasado de una ley que obliga a las empresas extranjeras que operan en Rusia a tener servidores en el país, varios gigantes tecnológicos como Twitter o Facebook están en el ojo del huracán.